Luego de nombrar como ganador de Mejor Actor en los Premios Oscar a Leonardo DiCaprio, Rejo Montano se dieron cita en la Macroplaza para festejar por dicho logro. El actor había sido nombrado en otras cuatro ocasiones en donde se quedó con la ilusión de llevarse la estatuilla, por lo que la comunidad se unió en su apoyo y decidió celebrar en grande. Nada más para festejar que haya ganado el Oscar por fin, que se lo merecía, pues un Oscar merecido. Muy contenta. Sí, contenta. Sin embargo, los fans no fueron los únicos que llegaron a esta fiesta, ya que aquellos que no son admiradores del actor salieron a reconocer su trabajo. ¿Es muy fan de él? No, la verdad no, pero ya se lo merecía. Ya se lo merecía. Sí, mucho gusto. Un Oscar por fin. Sí se pudo. Hashtag, lo logramos y así todo. Al festejo, hubo quienes llevaron cartelones con la cara de Leonardo, además del premio Oscar, y entre gritos y porras fue como disfrutaron el logro. Una vez más, la macroplaza fue el punto de reunión para presumir los logros que a los regimontanos les gusta celebrar. Con imágenes de Edgar Aguirre, Israel Vita, Noticieros Televisa.